Para solicitar ayuda, ya sea a las autoridades de mi país, mi niña Victoria Cuevas nació solda, necesita una cirugía de un implante coclear, el cual está valorado en 28 mil dólares, y el peso dominicano hace una suma de 1.400.000. La cirugía se llevará a cabo en La Vega, en el hospital Padre Fantino. El único doctor que hace esta cirugía es el doctor Roberto Batista. Y como la familia de Victoria somos de pocos recursos, nosotros le soltamos al presidente Danilo Medina, a la primera dama, Cándida Montilla, a la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, que por favor nos ayuden con esta causa. La primera dama consta con un programa para niños discapacitados. Yo le pido de favor que mire mi número y que me llames para que el proceso de victoria sea logrado.